¡Ojo! Esto es lo que hago cada vez que voy a hacer una entrevista. Voy a aprovechar que tengo una cita ontológica para contarles cómo lo hago. Muy bien, ya llegué adentro al estudio. Lo primero que hago es saludar a mi entrevistada. ¿Qué? ¿Entrevistada? ¿Cómo así? ¿Qué me vas a preguntar? Tranquila, que no es nada que no sepas. Ah, bueno, gracias. ¿Tranquila? Sí, 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 mucho más tranquila. Bien. Gracias. Esto les da cierta tranquilidad. Ellos no saben exactamente cuáles son esas preguntas, pero al saber que les voy a hablar de su oficio, que se van a encargar de su tema en específico, sienten que la atención baja. ¿Eso no es? Sí, cierto, totalmente. Vamos. Muchas historias han pasado por aquí. ¿Por qué decidiste estudiar esto? Porque amo la sonrisa de la gente y ver que la gente sonríe y salga brillo le cambia la vida a cualquiera. Darle sonrisa a alguien que quizás por el aspecto de sus dientes, digo yo, con los que viene de fábrica. Así es. No se siente tan a gusto. ¿Te ha pasado? Me ha pasado mucha gente que mira, para reírse se tapan la boca, no se expresan, prefieren estar callados, pero mira que cuando uno cambia sonrisas, cambia también personas y les da mucha seguridad. ¿Cómo puede haber un ser en el planeta que no sonría? Hay muchos porque les da pena, porque los dientes son muy amarillitos o porque los dientes están partidos y haciendo cosas mínimamente invasivas podemos transformar. Después me veo postizo, hay esa gente que se la pasa haciéndose de todo. Así es, sí. Si estamos hablando de una cosa estéticamente que se vea lo más natural posible. Lo más natural posible, exacto. La idea es transformar los dientes que ya son naturales en ti, pero mejorar el aspecto, mejorar el color, de pronto el tamaño, la forma. Cada persona tiene una esencia distinta y mira, por ejemplo, tú, qué lindas tus dientes. No, si yo no puedo sonreír, es un día perdido en mi vida. Así es. Después de que se paran de acá, toman el espejo. ¿Qué te dicen? No, es maravilloso. Se atacan de llorar de la felicidad, de verse diferentes, de ver que todo el mundo les criticaba desde el colegio los dientes y que por unos cambios pequeños que se hacen, se transforma la vida, la sonrisa. Es hermoso cómo uno puede colaborar y ayudarle a otras personas a ser más felices. Tú también, mira cómo sonríes y cómo a través de tu sonrisa, que es muy natural, proyectas esa seguridad a que se puede hacer de esta forma. Es que a veces una sonrisa vale más que mil palabras. Yo ya qué valida preguntar. Si con esa frase de cierre lo dijo tú. ¿Cómo te sentiste? No, muy feliz. La verdad me dan mucha seguridad. Y con eso que me dijiste que ibas a preguntar algo que yo sé, es verdad. Da mucha tranquilidad. Paola, gracias. Me sentí súper cómoda. ¿Te pregunté algo que no supieras? No, no, no. Todo lo que yo sé. Todo lo que yo vivo cada día, de verdad. ¿Te da pánico esto? Bueno, un poquito. Los lentes me producen un poquito de estrés. Lo importante es que ustedes se convenzan de que lo pueden hacer, le pregunten lo que ellos saben. Y en el camino sacamos uno que otro detallito. Gracias.